Omega Gaming cierra el draft con un troll Está bien, o sea, no contrarresta nada de lo que tiene el equipo rival Vamos a ver si al final cambian líneas, ¿no? El troll quiera cambiar de línea ahí con el Vipercito Y mira, Ryu Master para los chicos de Thunder Predator Quedaría entonces Slardar para Budotita Tiene que seguir farmeando en la jungla, de nuevo en la parte de abajo Hachas giratorias por parte de Mingate Fortus Den utilizado, también viene ahí este Purifying Flames Mingate, cuidado, lo quieres matar a Budota Muere Budota en la parte de abajo, Mingate tiene que salir Y ahí está el Goto atrapando tanto ahí a Panda como a Mingate Mingate sigue peleando, se va a morir a manos de Budota, Minos y Matthew Cuidado que en la parte de abajo, Panda puede ser la próxima víctima Retrocede Oracle, no hay problema hermano El Blood Ride, puede ser que llegue, ahí está Primero le pones entonces ese Ruptor Llega la Mirana, epa, ¿dónde te va Sacred? ¿Se va a morir? Adiós Sacred, ¿ah? Se va a morir Sacred, otro golpe más ¡Epa! Oscar, se lleva el kill sobre Sacred 5 a 5 el marcador Dar Mago, le falta poco para completar lo que viene a ser esta Dragonlance Y cuidado con Matthew, eh Ahí está Ruptor encima Matthew estaba farmeando y al final, mira Cuidado que Tano está cerca Uy, mira, Tano espera, dice, ok, listo Me voy, dice Matthew No tiene manda para salir de aquí Y cuidado, eh, que se arma la pelea aquí Separados los muchachos, Dar Mago intenta escapar Tiene cargas en el Magiwan, pero Dar Mago Al final puede estar cayendo Y esto le puede costar también la vida a Leo Este es el que tiene que retroceder El Damage Over Time afecta mucho a esta Templar Se puede morir aquí también Tano Muere esta Mirana No le sale bien a los chicos de Omega Panda al final tiene que retirarse Se purga un ratito con lo que viene a ser Fortuner Pero no es efectivo Tres bajas por parte de Omega Ay, ay, ay Uy, no, under Es un 2 por 2 el intercambio El Larra también ha muerto Mientras que por ahí se crea Intentando partir la pelea a la mitad Coloca un último Boulder Toss Mirana logra escapar Pero el multichodo a discreción Se encarga de la primera ventaja del Troll League of the Immortal Ha expirado Segundo round Llega para el Troll Y con esto y los 4 Llega para Mingate Es un 3 por 2 el intercambio Porque más atrás Mirana también termina cayendo Y se queda un poco maltratado Aquí el equipo de Omega Logran tomar también la torre en la parte inferior Y Mateo está en peligro Tiene Remnants para poder escapar lejos Creo que tiene un ¿Dónde? ¿Tiene? No tiene No, no tiene ¿Ha dejado Rembrandt? Sí, ha dejado un Rembrandt abajo Donde era la... Ahí está, ya lo vi Sí, sí, sí Perfecto lo de Mateo Mira, se tumbó una oleada de Crips Caló la tensión de dos seres Y regresó para escapar Y para los que hay Aprovechando que hay un concurrido público El día de hoy tendremos Inmediatamente después de esta serie Midas En contra de Infinity Y para cerrar Unknown En contra de Forzuner Fiesta Sí, cuidado, eh Le cae la flecha Entonces alaito está el que está con el Raptor encima Ahí está también Mateo Utilizando el polvito Comienzan a golpear a Leito Está él, se va a morir Cuidado, ah Cuidado que el Troll Se va sobre esta Droll Ranger Lo quiere matar Parado, sin polo Le dice entonces Mingate ¿Qué pasó aquí? ¡No! ¡Secret! Se va a morir Leito Está en la próxima víctima Muere, Leito Tiene buyback ¡Ah! Imparable aquí Mingate Imparable Dar Mago Y Mingate Que la tiene jurada Mino O sea, se salvó Ahí por la amante Está en la Droll Ranger Comienza a presionar Omega Y aquí deberían forzar el buyback En esta La Naya Templar Sassin Matthew Cuidado por otro golpe Más Matthew intenta escapar Al final lo logra Sale del rito de sangre Pero la escuadra boliviana Comienza a presionar más Mira cuánto daño Hace de armado También sobre ese Sobre esa Droll Ranger Nether Toxin Poison Attack No hay problema Comienzan a atacar de todo Y ahí está La flechita Matthew lo controla Se puede estar muriendo Matthew Adiós Muere entonces este Ember Spirit Tres bajas por parte de Thunder Predator Omega Gaming Se puede estar llevando Esta primera partida Estamos la verdad Nos están sacrificando No dos sets de barracas Es victoria virtual Uy y mi techo ya lo está viendo Y con esto creo yo El equipo Bueno ton de platos Se aferra No sé qué pero se aferra Vamos a ver Se compra el Ember Pero acaba de sacrificar Dos sets de barracas La Templar tiene para el bagapé Si no comarlo Imagino en aras de buscar un item Que define un poco más Tres mil seiscientos Yo en la bolsa Para ir por un nullifier Pero el troll viene a finiquitar Con esto Tiene el queso Recordemos Ahí tenemos también Repartido el castigo Rápidamente Y en ese llega El troll tiene la BKB El error de viene No tiene smash para absolutamente nadie Es un kill sencillo A manos de Mingate Y esta partida Se termina Ahora se termina ya Diez segundos para la Templar La tier 3 en la parte superior Cae la barraca de rango En lo siguiente Tarmago repartiendo castigo Y con esto Stake El primal split Y en el mano a mano Van a parmearse los rulings Cuidado Deshabilitamos con el signal El troll Rápidamente llega A Chris A mano del equipo De Omega Gaming Vector llega con una BKB De diez segundos Y a que se aferra Thunder Predator La Templar regresa a la vida Solamente para darse en cuenta De que ya no hay base En cualquier momento Termina el primal split Regresa a la forma humilde Que temere de Sacred Mientras tanto Woodota queda atrapado Dentro del Blood Right Del Dominate Quien llega para Oscar A ver si podemos defender Tres en contra de cinco Lo dudo mucho Nos concentramos en la primer tier Cuatro El salto Cuidado Y en ese se tea Con el eul Inventamos a que la fecha Matthew pone un poco de posición Mientras está en el troll Para borrar Y ahora En manos de Thunder Predator Está a ver si quieren jugar greedy Y poner ahí algún héroe Para traerle al Storm Espíritu Si vamos por ritmo Yo creo que vamos por ritmo A ver Entonces Para Thunder Predator Así que Quedaría Batrider Para Woodota Y si el Pug comienza a dominar El juego Eso también es un hueco importante Tármago con un salto Leostal Repartiendo castigo Coloca el Winding Rift Un poquito maltratado Con el agro de los Twiskers Con el ilusorio Está tranquilo Por ahí Siguen avanzando Entonces los muchachos Si se puede estar viendo Woodota Panda presiona Pero se está quemando también Mingate Tres segundos Para este Storm Hammer Por ahora maxeando Lo que viene a ser El Grey Cliff Y vamos a ver Se murió El amigo Minos Aguanta Snapfire Skyr Blast utilizado Matthews All Rift Storm Hammer Pone ahí El Shadow Realm Y por ahora Sobrevive esta Dark Willow Pero nuevamente murió Ese Terroblade Y va a tener que estar Jungla ahorita Tanto la Snapfire Con este Undying Y en top Cuidado que se puede estar Muriendo Matthew A manos de Darmago Vamos a ver si le sale o no Bien ahí Darmago Evitando el Stun Del Corset Scraw Utilizando lo que es Este Ball Lining Minos llega para pelear Con Darmago Cuidado El Pug también Y le va a costar caro La metamorfosis utilizada Vamos a ver Darmago escapa No Luego está Él se lleva el kill Sobre Darmago Minos Tiene que seguir farmeando Abajo Muere Sacred A manos De Tano Está la combinación Oscar Arena of Love Llegan los besos De Mortimer Y nada más que hacer Cuidado por ahora Que se puede estar muriendo Panda Panda Golpe más Panda Oh cuidado Soltó la Thompson Sol Reutilizado Y aquí Udota Se puede estar muriendo Un par de golpes más Udota Mingate aprovecha Mingate a Udota Otro golpe Adiós Udota Muere a manos de Mingate Y vamos a ver Cómo funciona esto Porque igual Mars Tiene su Blind Dagger Lista Ok Quería hacer la combinación Sobre Aquí el amigo Matthew Activa Bedland Y aquí Mars Se va a morir Le cuesta caro También la vida A este Andai Dos bajas Por parte de los chicos De Omega Habías ganado bien Una pelea Y al final Logras perder a los héroes Así que Vamos a ver 14 a 8 Impe Y por ahora Omega Un poco más tranquilo Pero Aquí Tónder es que propone De nuevo Realmente no cambia Venimos al Stormhammer Tepesas en la línea superior Rápidamente colocamos el duelo Pero mira Con el cielo Que termina Aguantando Mira Y su edad Quema Va a morir No sin antes También haber presenciado La muerte de ese Puck Y Darma Gobbio Para el remate Matthew Y aquí tú también Y el Klan Llega para Mingate Mira ese Despedido Tenía tres héroes Encima Y yo no veía Que el HP bajaba Por ahora Tónder Prato Creo que está cómodo Tradeando Como de entre comillas Porque de igual manera El Storm Va a comenzar Sin poner un poco Más que el Puck Una vez Tenía su siguiente Ítem Cetro Y con una BKB Uy Hablando el rey de Romano Con un mal Parado El mal Terole Rápidamente Con la prueba Puede colocar el Sander Lo hace Uy no Lo matas Con el último Terrorize No lo van a lograr Salvar Darma En un Klan Mientras tanto Pierde dos El equipo de Omega Nuestra sangre Mingate Para lograr el remate En contra del Vardrider Tradea Pero en un tradeo Muy cómodo Para el equipo de Tónder Pierden al Terror Si necesita una BKB Ahora se da el lujo De eso Porque pues si Viene en buen ritmo El equipo de Omega Entonces no es mala La decisión Pero vamos a ver Uy ya se encontraron Con Matthew Te la repaste Vamos a ver Colocamos el Croscrow Rápidamente Rápidamente El Rumble Mane Shadow Realm Ojo Daín salta El duelo ha sido colocado Commander por fin Para tener algo de daño Y mal parado Termina agarrando Y regala dos Aquí el equipo de Omega No llevo duelo Pueden seguir peleando Oscar Se le impone a Minos Mientras tanto El Storm Termina conectando Super S.D. Encapte El Colpo en el freno Cuidado El Rino Blot Lo tiene disponible El Salto en el Storm Cuidado El Borter donde estamos Con el Mio Colotando El Thunder Darmago Coloca el Borfe Y el Zermach Tiene la pasión El segundo equipo de Tónder Tiene demasiado De la pasión Cuatro Todo el equipo de Tónder Fue la otra Encima del Tónder Y pierde Omega Gaming La pulsa De la victoria Para el equipo de Tónder Cuatro por uno El intercambio Por eso te mencionaba Que estamos en un punto Muy frágil de la partida Pero no se puede confiar Omega Cuidado Gobble Up Para ir sobre Matthew Uy lo atrapa Uy lo estampasta Matthew Aquí eh Cuidado Que van a pelear aquí de nuevo Llega El amigo Panda También otro golpe más No hay problema Flesh Golem activado Soul Rip retrocedes Reflection Minos con la metamorfosis El duelo por parte También aquí Del amigo Sacred Cree que se va a morir No tiene vaiva Hubo vaiva por parte de Matthew Y ahora Minos Tiene que seguir peleando Con Mingate Minos sigue peleando Cuidado Minos Y ahí está Aguantando Oscar Con este Bulwark Lo puedes matar a Minos Sonder utilizado No El Storm ¿Qué pasó? Ay, ay, ay Y se muere también El Batrider Y ahora Leito Está en la próxima víctima Toma tu golpe Leito En triple kill Para Omega ¿Qué pasa? No Ambos equipos Esperan el error Mingate Uca como carnada A ver si lo iniciamos Y el lazo viene Cuidado Oscar Rino Respiro más De lo que llega Leon Commander Es Ben Termina 90 segundos abajo Uy, comete el error El equipo de Omega No lo sé Mientras que la presión Se mantiene Para Bada Termina Cañito De manera inmediata Y Minos dice Yo no quiero Tengo la cañita Tengo la cañita Se traen En cualquier momento Es el siguiente De la lista Stormhammer Arriba encima de Minos Salta a rest Acabla ya en justo tiempo Pero Mingate Prende la beca de Minos Sin el xander No va a poder aguantar Esto lo termina colocando Tengo la cañita Tengo ahí llega Y en un 2 por 5 El intercambio El equipo de Omega Gaming Busca dar la estocada Final en este segundo encuentro Y ganar un 2 a 0 Mis amigos Mi carrera universitaria Me la pago Y mismo La tier 3 ha sido fortificada Tremendo, ¿ah? Y ahí Tano Con esa galletita Logra cancelar El TP a dos héroes Tranquilamente Minos Activó su beca B Tenía el TP ahí canalizando Y Casi se va O sea, casi me da Para escapar La galleta Clash Tremendo ahí A veces uno no se percata De esas pequeñas cosas Pero eso fue Clash de aquí Y Leo se va a morir ¡Ah! Es un ¡Ay! 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 6 segundos Para que salga el Terrorblade Cuidado Que son 26 segundos Pero para Thunder Es una eternidad Esperar esos 20 segundos Ahora Comienzan a atacar El Ancient ¡Omega! Está a punto de ganar Estos 2 a 0 El duelo utilizado Están haciendo ahora Hasta que salga Aquí Minos 10 segundos más Para que salga el Terrorblade Vamos a ver Si se va por el Ancient Porque Dark Mago También ha hecho bye-bye Aquí ¡No! ¡Eh! ¡Otro golpe! Te llevas el Ancient ¡No te crees! ¡Oh! ¡No te crees! ¡Hum! ¡Uy! ¡Escove amigos! ¡Wow! Ya tengo la inicial Si Mañana mismo Va ¡Aj! Quiere un cerrado ¡Trom! 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 ¡Tres! ¡Trom! ¡Trom!